Muy buenos días, hoy le toca a usted Edwin Imundo dirigirnos y decirle unas palabras porque hace mucho tiempo usted decidió meterse con nosotros, entonces cuando usted decidió medir fuerza contra nosotros y decidió defender la corrupción de este país, pues entonces usted ya entra en una pelea de país donde nosotros no vamos a permitir que personas como usted acaben con nuestro tesoro, así las cosas, hace un tiempo cuando pasaron las elecciones anteriores, usted saliendo de la Comisión Estatal de Elecciones me gritó cobalmente desde el otro lado de la carretera con una gritería, como es usted, cafre y moñoño, porque usted no se le entiende nada de lo que dice, y usted estaba al otro lado de la comisión y de allá me gritaba usted como si se hubiese comido un hombre, claro, al lado de allá, con cuatro PNP idiotas gritando sandese y se reían y se reían y se reían, a partir de eso Edwin Imundo lo pusimos en la lista, las cosas y el tiempo fue pasando, usted se burló y le puso epíteto y nosotros nos quedamos callados, empezamos a investigar, empezamos a tumbar, y para hacerlo corto, varias estrategias de las que utilizamos para tumbar a tu partido, para tumbar a tu partido Edwin Imundo, era hacerlo lucir mal en su ejecución, y que hicimos, pues decidimos buscar los proyectos que sabíamos que ustedes estaban utilizando para saquear este país, y a partir de eso nos dimos cuenta de algo hermoso, puerto rico tenía un desvío grandísimo de millones de dólares, pero cientos millones de dólares, y de donde vive, y de que vive un tipo que no sabe hablar, porque moñoño no sabe hablar, y tú lo ves con trajes, muchas cosas caras, Essential Insurance, seguimos buscando, y usted sabe lo que hice, empecé a hablar con varios alcaldes, incluyendo al alcalde de San Sebastián, y cómo podíamos debilitarlo a ustedes, pues había que, mire, buscar cómo uno iba haciendo que entrara en razón las personas, y buscando en Essential, nos dimos cuenta de algo, que tu jefe, había donado cientos mil dólares a Pedro Pierluisi, un super pack, le llamaron creo que, jodamos a Puerto Rico, porque salvamos a Puerto Rico no era, y nos dimos cuenta de ese nombre, y empezamos a llamar, y llamamos al alcalde de San Sebastián, y le digo al alcalde, a usted alguien le ha hecho un acercamiento, para que usted contrate a Essential, y me dice seguro que sí, y quién, quién le hizo ese acercamiento, Edwin Inmundo, Edwin Inmundo, y fuimos buscando, al FBI, o a las agencias pertinentes, escuchen este video, y fuimos buscando poquito a poquito, cómo se movía Edwin Inmundo, y encontramos al señor Mark Thatcher, Essential Insurance, y qué surgió de pronto de la investigación, que el tipo es el del hipódromo del camarero, donde acaban de arrestar dos, creo que por asesinato o algo así, la semana pasada, resulta que Moñoño, era el que iba, por todos los municipios, tratando de que le dieran los contratos de seguro, a este señor, un tipo que le dio 200 mil dólares, a Super Pack, de Pedro Pierluisi, que la esposa donó sobre 20 mil dólares, a la campaña del PNP, y este señor Thatcher también, un tipo, que le quitaron la licencia por corrupto, y tuvo que utilizar a su esposa, se cambia él a tesorero, pone a su esposa, y luego Moñoño, es el que corre por los municipios, a alcanzar los grandes contratos, incluyendo el de la Autoridad de Nija Eléctrica, que me parece que la Junta de Control Fiscal, le dé explicación a este país, porque pronto vamos con ustedes también, de cómo Moñoño y estas personas del Super Pack, alcanzaron grandes contratos dentro del Departamento de Hacienda, y dentro de las agencias, como la Autoridad de Nija Eléctrica, que están quebradas, y que la Junta de Control Fiscal, cogía a los inversionistas, pues Moñoño, lo que hizo fue que se movía por todos los municipios, y de pronto, ¿qué obtenía? Mira, Moñoño de pronto tiene caballos de carrera, ¿ustedes nunca han visto a Moñoño con caballos de carrera? Pues bueno, miren, agencias pertinentes, el FBI, que le van a investigar, porque nosotros no podemos seguir haciéndole el trabajo a todos ustedes, de pronto Moñoño tiene caballos de carrera, ¿y cómo se obtienen los caballos de carrera? Pues tienen que ir a la subasta, porque de pronto, escuchen esto, allí en el camarero, caballo 1, caballo 2, son los míos, son los más que corren, son los que van a ganar, y yo le digo al inversionista, vente, o al que se va a beneficiar, apuesta al 3, que 1 y 2 no van a llegar, y si llega, 4, 5 y 6, te devolvemos el dinero de las apuestas, y así van lavando y lavando y lavando y lavando y lavando el dinero con las cajeras de caballo, y después, ¿por qué van a la subasta? FBI, pues sencillo, porque en la subasta ellos le ponen el precio, es subjetivo al caballo, y luego un caballo que puede llevarse en una subasta a 20 mil dólares, lo venden en 150 mil dólares, y obtiene unas ganancias netas, directas, pues Moñoño, de pronto tiene un montón de caballo, de la nada, hasta equipo de baloncesto adquirió, y yo le dice, pero y hasta dónde llega el talento de una persona que no sabe hablar, ah, essential, y así sucesivamente, el alcalde de San Sebastián decía, pero de verdad, de verdad, y salen las notas del super pack, y yo luego el alcalde de San Sebastián empieza a sentirse mal, yo digo alcalde, usted lleva muchos años ahí, usted no se ha dado cuenta de eso, ustedes saben, ustedes saben más que eso, pero poco a poco, van saliendo las noticias, y empiezan las preocupaciones, comienza todo el mundo a desligarse del PNP, así que Moñoño, lo que nosotros hicimos fue simplemente, buscar los puntos débiles de tu partido, y para mí ha sido tan hermoso, verte llorar en jugando pelota blandita, diciendo, después de esta primaria, el partido se va a romper, mírenlo como se están insultando, no, si habló la madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerda la bofetá que le dieron, para la campaña de Fortunio, ¿tú te acuerdas del bofetón que te dieron, para la temporada, de Fortunio? pues nosotros te lo acabamos de dar políticamente, ¿tienes miedo? ¿sabes que vas a perder? ¿que matemáticamente estás destruido? y que ningún partido de oposición, le hizo frente a la corrupción del partido nuevo progresista, ninguno, ni el proyecto Dignidad, ni el partido popular democrático, ni el partido independentista, ni Victoria Ciudadana, ningún partido, todos se sentaron bajo la sombra de un olivo, a ver como se escocotaba, el partido nuevo progresista, la palma que no da coco, mire, Inmundo, nosotros sabemos lo que hizo Enrique Volker, y por qué lo nombraron en la Comisión Estatal de Elecciones, en octubre un mes antes de las elecciones, busquen federales, porque nos reunimos con muchas personas, y mientras pensaban que allá, contando los votos, lo iban a obtener, no se habían dado cuenta, que la trampa en la Comisión Estatal de Elecciones, se hizo desde el sistema de informática, por eso el contrato llegó en octubre, y moñoño, nosotros sabemos todo eso, claro, no podemos pelear contra todos los problemas que tiene este país, pero si podemos acabar, con las ratas, como usted moñoño, así las cosas, nos vamos a asegurar, de que usted no llegue como comisionado electoral, a las próximas elecciones, por parte del partido nuevo progresista, es muy probable, que la próxima semana, caiga un alcalde, un alcalde por qué, también yo le decía al alcalde de San Sebastián, pero ven acá, usted es CPA, usted es contable, usted es auditor, usted tiene aquí, un consorcio, el consorcio del noroeste, alcalde, usted no se ha dado cuenta, en qué gastan las rentas, el consorcio del noroeste, que acaban de rentar un espacio, mucho más pequeño, por una cantidad mayor, y el alcalde se dio cuenta, y empezaron a hacer unas auditorías, ahí se van a ir los otros, del partido popular democrático, y ya tú no te vas a reír moñoño, ¿por qué? Because the next, serás tú, Essential Insurance, Mark Thatcher, 200 mil dólares, Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, Municipio, Contratos de Aseguradora, Edwin Mundo, Andy Guillemar, y su padre, tendrán que explicarle, cómo, han utilizado el Departamento de Hacienda, para repartirse, a través de unos porcientos fijos, la distribución, de las cuantías de seguro, que se le asignan, a nuestro país, utilizando, generales de la Guardia Nacional, utilizando, comisionados electorales, del partido nuevo progresista, utilizando, al cuñado del gobernador, utilizando, a su padre, y utilizando, a Edwin Mundo, y ya tu magia se va a acabar, te veré, poniendo en subasta, los caballos de carrera, y te veré, de carrerita, porque venimos, afilados como el machete, ahora moñoño, vete a llorar, vete y dile a todos, tu preocupación, porque electoralmente, te vamos a aplastar, se acerca, una gran noticia, para nuestro país, unos grandes candidatos, se asoman, para ocupar, la legislatura, de Puerto Rico, y usted moñoño, no podrá estar ahí, para defender el voto, de las ratas, que constituyen, el partido nuevo progresista, donde los adultos, son PNP, y donde los niños, son PNP, pero nos vamos a acabar, brother, eso es promesa, para adelante, siempre para adelante, este país va a cambiar, moñoño, el próximo eres tú, dile a Thatcher, que se preparen, y el FBI, si quiere hacer algo, hágalo, pero si ustedes no lo hacen, el contrato de los Super PAC, no va a quedar meramente ahí, los abogados, que cogieron el dinero, para que estas personas, llegaran a obtener los contratos, le cobraron a estos contratistas, por servicios legales, por servicios profesionales, agenciándose, de grandes sumas, de millones de dólares, simplemente, para que obtuvieran los contratos, a través de los Super PAC, y su abogado, era quien aseguraba, que ellos obtuviesen el contrato, y de esa forma, se pagaban, los miles de dólares, que estas personas daban, para que estas sabandijas, le destruyeran la vida, la imagen, a toda, la competencia, este país cambió, esto es un país educado, esto es un país inteligente, esto es un país, que entiende y conoce, como es que opera, todas estas cosas, y que no está dispuesto, como en el caso de Sori Playa, a que sean las agencias, que supuestamente, velen por la administración pública, que lo hagan, no moñoño, los vamos a tumbar nosotros, a chimachete, para adelante, siempre para adelante, compartan el video,